Desde muy temprano gran cantidad de pobladores abarrotaron el cementerio de Pocoyay para visitar a sus seres queridos que partieron antes. Con bandas musicales, jóvenes que dan una oración al difunto, comida, flores, coronas fúnebres, maná y los panes especiales denominados tantahuahuas, se llevó a cabo el primer día de las festividades de todos los santos. Entre las tumbas sorprendió un altar de más de dos metros que preparó la familia Choquecota para recordar el primer año de fallecido de su padre. Uno de los hijos afirma que es una costumbre ancestral. Todos los años de los santos, que siempre cada año recordamos en esa costumbre llevamos. Toda la familia viene a visitar, entonces es una costumbre que llevamos en la sierra de aquí, traemos así, en esa costumbre. Más temprano se realizó la misa para el descanso de las almas, oficiada por el párroco Walter Figueroa, quien en el Evangelio instó a los presentes a seguir el ejemplo de Jesucristo. Según la administradora del recinto, en un día se recibe alrededor de 3.000 personas durante estas celebraciones de todos los santos. Además indicó que el personal es insuficiente. Es que año tras año esto va aumentando, y de todas maneras se necesita personal, personal de limpieza, pero los señores sí tenemos bastante apoyo, lo que es seguridad, la policía también. El cementerio de Pocoyay abre sus puertas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por otro lado, a pesar de la prohibición del ingreso de vehículos, bebidas alcohólicas y carpas al interior del Campo Santo, los ciudadanos hicieron caso omiso de estos mandatos colocados al ingreso del recinto.